El pasaje de aquí estamos en la segunda parte de, pues de Crash Bandicoot Rise y pues esta vez vamos a jugar la segunda carrera Este, espero les guste esta carrera que la verdad está de flipas A mi todas las carreras de, de este gran juegazo que es Mario Crash Bandicoot Este gran clásico de Sony Este, pues eso, son uno de los primeros juegos que jugué de Sony Desde que si tenia como 8 años Y asi es amigas Tengo este disco, el juego obvio Pero pues... Pues con el uso que le daba, se... Se arraigó mas que en ese tiempo yo ni siquiera cuidaba Ah... Bien, toma ya, le di a la loca esa, a la... ¿Cómo se llama? Crash Le di un putas... Así es amigas Tenemos que ganar A la mierda casi me da ese misil no mames Mira, no... Ah... No mames Hijos de la gran puta Ahora si voy con todo, vamos al tope Toma, pobre pendeja, le dieron varios putazos a la vez Y pues... No jodas Ay, casi le daba al científico No jodas Va a ser una mamada que... Que pierda Hijo de la gran puta WTF, ya van aquí cerca Pero yo en el mapa clarito vi que iban no se tan giro O será que tan rápido voy en este carrazo Light por mi carrazo super rápido Jajaja Bueno ya, mira Wow, no jodas, no me lo puedo creer Ya tan rápido vamos en primer lugar amigas Así es No hay que coger las botellitas esas porque... Pues... Nos hacemos No Dios mio, casi me ganan Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Y... Toma ya chaval, ganamos Osea, sería... Sería... No se... Tonto... Perder en este juego Que la verdad está muy fácil Y... Pues así es amigas Este... Ha sido un gran video De un gran... Clásico De Sony Espero que os haya gustado Y... Próximamente le traeré más videos de... De Crash Bandicoot Razer Y también de las aventuras del más allá Jajaja Ok, no... Bueno, espero que os haya molado Mua, mua Muchísimo este gran... Videazo Mil likes para que suba más Jajaja Como si me fueran a dar mil likes Jajaja Bueno, like Y si veo que... Le dan mucho like Este... Pues... Sigo subiendo esta serie Que es... Crash Bandicoot Razer Y así es amigas Gracias por ver este video Y nos vemos... En el próximo video Adiós Hasta la próxima Chao Chau Chau